y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video pues bueno continuando con esta serie de tutoriales porque pues bueno ya aqui nada mas me dedique a hacer reviews pero ya tenia ganas de hacer esto no antes que nada no a manera de introduccion sino simplemente para que vean que estoy en la misma distribucion que utilice durante el proceso del modo UEFI o el modo EFI durante ese proceso de instalacion yo me equivoque al escribir el nombre de mi novia y en vez de Paola le puse Poala entonces para que identifiquen que es la misma version osea que es realmente la misma distro y bueno uno de los errores mas grandes que yo considero desde mi punto de vista y en mi experiencia es hacer el update como primer alternativa a la post instalacion porque este porque básicamente vas a acabar actualizando todo pero absolutamente todo el sistema y todos los programas que esten dentro del mismo sistema y esto también conlleva todo el relleno que tenga el sistema que son todos estos juegos que vienen por ejemplo con Younome y que en mi caso este pues libre office no que yo no lo ocupo incluso pues esto de aquí la terminal en soporte para Tailandia y lo único que hice fue instalar TILIX esto netamente para que se pudieran identificar bien los comandos aquí y pues bueno que se pudiera visualizar de la manera correcta ahora bien ya teniendo bien en claro eso viene la pregunta del millón ¿de dónde sacas estos wallpapers? pues ya saben de dónde ¿no? lo voy a dar aquí para cambiar el wallpaper porque eso es algo que siempre me molesta al tener el que viene por defecto y vamos a ir primero a la base del problema ¿no? lo que normalmente vas a hacer según esas supuestas guías es darle sudo su poner tu contraseña y darle apt espacio install y le vas a dar no es más primero según esas guías es el update ahí está ahora vean lo que está pasando ¿no? y esto es muy pero muy común yo no he modificado absolutamente nada y y van ¿no? que en este caso este error de 404 es netamente porque el el servidor de donde está jalando los archivos no está disponible por el momento entonces ese se puede decir que es una excepción pero a partir de donde empieza la E de error dice que el repositorio de security de Bullseye no tiene un fichero de publicación muchas veces incluso esto llega a pasar porque no se firman los archivos de la manera correcta ¿no? incluso aquí te da una nota que dice vea la página del manual de apt-secure para los detalles sobre la creación de repositorios y configuración de usuarios y eso también esto te lo añade porque originalmente el nombre de usuario que en este caso es Poala no se encuentra dentro del sources list ni tiene asignado un grupo de trabajo entonces eso ya lo vamos a ir resolviendo y vamos a ir primero al navegador ¿no? ¿por qué es importante hacerlo de esta manera? porque ya no vas a hacer doble trabajo yo lo considero una manera de optimizar las cosas y sobre todo porque siempre todo está realmente sabiéndolo buscar yo siempre les he dicho que nada que no se pueda solucionar googleando y hay que hacerlo de la manera correcta yo estoy utilizando la versión testing de debian entonces lo más común es que yo acabe haciendo lo siguiente que busque por ejemplo debian testing sources list repository ¿no? o incluso nada más más simple es más no lo vamos a buscar como como sources list nada más como repositorio ahí está con esas tres palabras claves para no hacerlo tan específico y vamos a encontrar muchas páginas y entre todas esas muchos posiblemente post que ya son de incluso hace años bueno yo he estado utilizando una página que ocupa en parte un script es esta que está aquí que se llama devgen que es generador de devian de esta que se llama simply linux punto ch ¿no? y aquí está sources list generador for devian ¿no? ahí está esta es altamente recomendada de hecho es la que yo utilizo siempre y primero vamos a seleccionar el release o el lanzamiento en el que estamos trabajando normalmente la ult estable es la versión anterior que en este caso antes de devian 10 que es la que se considera devian 10 booster la estable antes de esa está la 9 que es stretch la testing viene haciendo en este caso devian 11 bullseye y la unestable viene siendo casi devian 12 en teoría entonces yo como estoy en devian testing bullseye yo voy a seleccionar esto incluso te llega a servir si es que tú estás en devian 10 booster y lo quieres actualizar a un devian testing ahora bien dependiendo de la cantidad de paquetes que estén listos aquí vamos a tener disponible ciertas características que aquí son los de seguridad los códex que son no en parte privativos en parte no nada más non free los contrib y que pasa si nos vamos a la versión inestable pues como todavía no se está trabajando sobre eso no tenemos disponibles los de seguridad no tenemos los backports hace tiempo un usuario tontamente me dijo ¿por qué no instalas los security los repositorios security simplemente porque ya no estoy utilizando la versión estable porque para mi distribución no están disponibles y muchos pensaron que era pues error mío de que yo no sabía que existían los ocupo bueno al menos en mi diario a ver no lo ocupo vamos a hacerlo para que no nos de errores yo te sugeriría que también para que no tengas tantos problemas de bugs y tal lo hagas directamente en la versión correspondiente ahora este vamos a ver creo que aquí si se puede minimizar no creo que no pero vamos a hacerlo así vamos a abrir una terminal y vamos a ver el archivo sources .list antes de hacer estas le vamos a poner sudo su para logarnos como super usuario vamos a colocar nuestra contraseña ya estamos como root y le vamos a dar nano slash etc slash apt slash sources punto list y ahí está vean estos son los repositorios que están apuntando hacia deben de bullseye a pesar de que están de la manera correcta los vamos a cambiar porque porque aquí le vamos a dar prioridad a un espejo siempre y cuando esté disponible mire vamos a cerrarlo y ahorita lo hacemos otra vez si yo me regresara a una versión estable generalmente como ya es estable va a haber muchísimos servidores para esto o sea yo yo que soy de méxico güey este posiblemente en el debian booster ya me pueda seleccionar otro tipo de espejo esto va a hacer que las actualizaciones y todo lo que se tenga que descargar lo haga más rápido si yo me voy incluso al stretch pues aquí también puede y que cambien las cosas ahora bien por el momento también depende muchísimo si están disponibles en este caso yo creo que la misma página está en proceso de actualización por el momento por eso no te deja seleccionar el mirror pero es importante que si es que lo tuvieses disponible que selecciones el de tu país o en dado caso de que no esté tu país el más cercano ahora bien vamos hasta aquí bien debian testing bullseye este si tú quieres también le marcas los backports si es que te deja y aquí podemos habilitar también incluso el repositorio multimedia no vamos a marcarlo para que no tengamos básicamente para que tengamos más programas entre más programas mejor no me importa si es privativo si no es privativo me da absolutamente lo mismo voy a hacerlo así y como ejemplo si tú quieres puedes marcar por ejemplo el navegador de google chrome también lo voy a marcar aquí uno de los problemas que tienen los usuarios nuevos es que no pueden firmar repositorios externos aquí conforme tú lo vayas marcando también te va a estar generando las llaves que por ejemplo aquí tienes para tor tienes para team viewer tienes para sublime text tienes yo creo que lo más común no le vamos a dar en generar y vamos a esperar a que vuelva a cargar con las opciones que seleccionamos miren como en este caso yo seleccioné este repositorio que está apuntando también hacia lo multimedia vean aquí incluso si tú sigues bajando ya te dice que son las repos extra o uno oficiales y aquí están los multimedia en automático se te va a generar el comando para agregar los repositorios multimedia ahora bien tú ya puedes estar dependiendo de tus necesidades que por ejemplo tú eres parte de anonimus instalaste navegador tor pues aquí también se te va a generar la llave para hacer todo esto vamos a copiarlo todo 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 desde la parte de abajo obviamente como es un ejemplo nada más seleccioné google y lo de multimedia porque considero que es lo más común vamos a ver vamos a pasarnos a la terminal a ver aquí está vamos a ponerle sudo su donen para el teclado porque está bien duro vamos a ponerle aquí vamos a poner nuestra contraseña y vamos a darle nano también acostúmbrense bastante a utilizar nano siempre que puedan y le vamos a poner este slash etc slash apt slash sources punto list vamos a ponerlo así y ya está esto de acá entonces vamos a comenzar a borrar absolutamente todo pero todo sin miedo esto háganlo sin miedo si ustedes están haciendo las cosas junto conmigo no van a tener ningún error entonces a pesar de que esté comentado lo vamos a quitar otra cosa que me han preguntado bastante es cómo pegar en la terminal vamos a dar control la tecla de shift que es la flechita que está debajo del enter control shift y la letra v ahora ven que ya está esto de acá las devian oficiales repos apuntando hacia testing no y las que son uno oficiales las tier party multimedia y cron browser ahora para guardar aquí dice que es con control más o aquí tenemos la opción de guardar entonces le damos control más o es importante que tú esto lo hagas como root para que no te dé ningún error y te deje guardar sin problemas una vez que tú le das control más o te dice el nombre del fichero escribir o sea te está preguntando que cómo quieres guardar ese archivo como lo vamos a guardar con el mismo nombre simplemente le vas a dar un enter y es todo entonces enter porque lo vamos a guardar con el mismo nombre ahora para salir aquí te dice que control más x control más x ya está vamos a limpiar ahora para ver que los cambios se hicieron de la manera correcta vamos a intentar abrirlo ¿no? otra vez como si metiéramos el comando de visualizar que hay dentro del archivo sources.list entonces le damos un enter y vimos que estos cambios ya se aplicaron o sea ya se borró lo anterior y se quedó lo que nosotros acabamos de poner nuevamente control más x porque aquí ya no es necesario guardar simplemente fue para verificar y qué pasaría si tú le das el apt update ¿no? para que se actualice la lista de todo esto aquí si te va a dar un error pero ese error es precisamente porque las firmas siguientes no se pudieron verificar esto es extremadamente fácil hasta incluso hacerlo de manera manual pero este tipo de cosas ya las veríamos en ese segundo canal así que suscríbete porque aquí no se va a subir nada de eso es exclusivo de allá simplemente para que te animes y vayas de ese lado bueno este es donde creo que mayormente todos se atoran y para eso te sirve esto de acá aquí dice gpg gpg case vamos a copiar desde el que comienza con wget a ver déjenme ver si se puede hacer zoom desde que empieza el de wget hasta donde termina el punto de hasta aquí que por ejemplo aquí se puede decir que aquí empieza una nueva firma y otra vez aquí en el wget aquí empieza otra nueva firma entonces en este caso este es lo del multimedia y lo de abajo es lo de google chrome aquí no hay pierde porque básicamente dependiendo de la cantidad de paquetes que tú selecciones vas a tener la cantidad de firmas correspondientes entonces vamos a pasarnos a la terminal y vemos que nos dio error pero en este caso es simplemente porque no tenemos los repositorios multimedia que aquí te dice que no están firmados y los repositorios de google que no están firmados entonces para solucionarlo vamos a pegar la primer llave remarcando y recalcando que lo estamos haciendo como usuario root ahora si te llegase a dar error porque wget no está instalado pues bueno vamos a instalarlo apt espacio install y le vamos a dar wget eso también es uno de los posibles errores pero al netamente cambiar los repositorios ya vamos a poder instalar las aplicaciones más comunes que en este caso wget ya está instalado vean si yo le pongo wget ya te muestra los comandos para comenzar a utilizar la herramienta entonces si te llegase a dar error ya está solucionado entonces vamos a pegar y vean ya se firmó aquí está lo acabamos de pegar y fue tan rápido que no se alcanzó a ver pero ya está ya está firmado y vamos a hacer exactamente lo mismo con esto con el de google vamos a darle copiar vamos a pasarnos a la terminal y vamos a darle en pegar y vean entonces para qué es importante o para qué te sirve agregar repositorios externos que en este caso es simplemente para que google ya se pueda instalar directamente desde la terminal o incluso si tienes la store de de genome ya te puede aparecer como cualquier otro programa entonces a partir de aquí ya se solucionó o sea yo te estoy ahorrando prácticamente como 30 tutoriales con esto porque para qué empiezo a hacer lo mismo cómo instalar este telegram en linux cómo instalar dino en en debian cómo instalar wine en debian cómo instalar todo eso aquí lo tienen resumido o sea es netamente su flojerota porque no quisiera insultarlos pero en serio que a veces se lo ganan pero vean cómo directamente no utiliza absolutamente nada más que el puro navegador o sea y bueno ya una vez que tenemos firmados los los repositorios pues ya no nos va a dar ningún error al momento de realizar prácticamente cualquier tarea esta página yo te la voy a dejar en la descripción del video y ya lo único que tienes que verificar es que estés utilizando la versión de debian correspondiente o si es que quieres hacer el cambio que estés seguro de hacer ese cambio o sea del debian booster normal al debian bueno del debian 10 booster al debian testing bullseye ahora bien vamos a darle nuevamente estando como root apt update primero el update y vean como ya no nos dio ningún error nos está reconociendo los repositorios sin problema los multimedia los de google incluso ya no tenemos ese error que dice de que no se pudo conectar a a tal dirección ip o tal dirección física o dirección mac como tú le digas y bueno aquí ya lo tenemos disponible entonces aquí hasta incluso si tú le das apt list guión guión upgradable te dice la lista de programas que tú tienes disponible para actualizar entonces a partir de aquí ya puedes pero no debes hacer el upgrade ahora si tú no entendiste por ejemplo a qué me referí con que google ya estuviera aquí cuando tú te vas a la store y ya tienes los repositorios correspondientes a tu distribución y tú vas aquí y le bueno esto puede variar dependiendo de qué tanta libertad tengas en la misma distro pero si se integró de buena manera porque esto yo lo veo muy marcado en fedora y cuando tú instalas software de terceros si te aparece directamente aquí en dado caso contrario si lo tendrías que buscar directamente desde la terminal o hacerlo de esa manera ahora por qué yo no quiero este bueno vamos a ponerle aquí libre por qué yo no hago el el upgrade para actualizar todo el sistema de manera tan desesperada porque esto a mí no me sirve para eso tengo mi dual boot con windows entonces esto te va a pedir contraseña le das y empiezas a quitar todo lo que de plano no ocupes siempre y cuando no se encuentre dentro del mismo sistema para funcionar puede que si tú llegases a quitar algo por error te dejará incluso de funcionar el mismo entorno entonces es importante que que si tú de plano no no identificas bien cuáles son las aplicaciones propias del mismo sistema y cuáles son las aplicaciones que son de terceras personas o que son o que están disponibles para otros sistemas operativos pues no lo hagas si todavía no te sientes como que tan seguro o lo dudas un poquito mejor ni lo hagas porque puedes echar a perder tu sistema entonces yo como ya identifico tal vez la mayoría no todas si acabo quitando esto y ahorita se me ocurrió algo interesante quería instalar el soporte de idiomas en japonés para tener este debian en japonés aunque no sé si me pueda si me respete los nombres de las bibliotecas o lo tenga que cambiar pero me gustaría acostumbrarme a utilizar linux en japonés nada más porque se ve más bonito y porque bueno yo ya no sentiría como que tanto problema le di en lanzar todo por estar hablando vamos a darle en eliminar antes de que se lance y ya lo está quitando incluso bueno esto ya tómenlo como como algo extra ahorita lo vamos a ver no sé si aquí también me lo respete pero lo vamos a intentar pero la la prioridad aquí sería dejarlo lo más limpio posible aquí incluso este del libro office es que no de plano no me gusta no 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 y yo optaría directamente por utilizar el pues el de microsoft porque esto de plano no no sigue mejorando o sea tú te puedes regresar incluso dos o tres años atrás y no se ha implementado absolutamente nada entonces yo ya me cansé de esperar esas supuestas mejoras incluso aquí está este otro de relleno libro office mat otra cosa que a mí en parte me molesta y que yo acabo sustituyendo aprovechando que ahorita tengo su atención es este evolution ¿no? ¿por qué? porque ya tienes a thunderbird ¿no? ese de contacto si de plano es exclusivo del del mismo entorno entonces si lo quitas puede que sea un error ¿no? vamos a quitar evolution simplemente porque pues ¿para qué si ya tienes thunderbird? vamos a esperar yo hasta aquí lo dejaría netamente como ejemplo vuelvo a repetir esto ya tómalo como opcional obviamente si tú quieres todo ese relleno en tu sistema pues déjalo pero pues por el momento vamos a estar bien así ¿no? ahora bien otra cosa puede que los cambios no se apliquen tan luego luego o sea que incluso a pesar de que los hayas desinstalado de la store tú te vayas aquí a las aplicaciones y y no lo encuentres ¿no? y era lo que yo te mencionaba ¿para qué fucking teres quieres a evolution allí instalado haciendo estorbo cuando ya viene con el cliente de thunderbird de manera predeterminada o sea es lo que yo quiero que les entre en la cabeza de una fregada a veces porque de plano pues no bueno al menos yo no quiero esa gente en mi canal y este y pues bueno en arch linux me estaba respetando un comando entonces esto a ver si me funciona porque puede que no lo encuentre o lo detecte así vamos a darle sudo su si no pues ya lo estaremos viendo aparte si es que me equivoco vamos a poner nuestra contraseña y vamos a darle creo que incluso hasta aquí dice cuando tú le pones apt aquí te dice la lista de comandos que en este caso es remover entonces vamos a darle apt que es lo que quiere que bueno que es lo que tú quieres que haga apt bueno le está diciendo apt remueve no remove en inglés y le vamos a poner genome bien importante que lo hagan con cuidado guión games no y vean entonces son muy poquitos paquetes pero hacen que el sistema se vea sin tantos lanzadores y si tú lo escribiste correcto pues te los va a estar quitando que son esto de aquí genome chest este genome el de mayong el de los gusanitos el de el de 5 y más el de minas y bueno voy a volver a cerrar la terminal y vamos a ver si ya lo tenemos al menos un poquito más limpio este puede que no se quite tengas que reiniciar por eso les digo que tal vez los cambios no se apliquen tan tan de golpe pero pues esto ya lo vamos a ver de cómo si de plano no se puede quitar o está muy estorboso cómo quitarlo incluso del menú una vez que ya tengas absolutamente todo este removido pues lo más conveniente es reiniciar no y ahora sí ya una vez que tienes lo más limpio que se puede el sistema quitándole ese relleno de libre office y demás ya puedes hacer el upgrade que sería actualizar el sistema operativo y todos los programas que están disponibles otra cosa para verificar que está funcionando todo esto vamos a darle sudo su para super usuario vamos a ponerle aquí nuestra contraseña y vamos a darle apt espacio install y le vamos a poner google guión chrome como ya lo tenemos disponible como ya lo agregamos en los repositorios ya no vamos a bueno en este caso si me dio error pero puede que sea porque no estamos seleccionando directamente si es la versión beta si es la versión estable o puede que también requiera ese reinicio para que lo pueda identificar correctamente pero bueno esto ya lo vamos a estar checando bien 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 y pues en general ya sería apt insta no cierto apt upgrade y vean ya se actualiza de hecho incluso te va a estar quitando todo esto de aquí va a estar removiendo algunas cosas y puede que no pese tanto como se ve porque normalmente todo lo descarga comprimido y bueno como lo descarga comprimido pesa menos después lo descomprime lo instala en las rutas correspondientes y después de ese reinicio mágico porque yo he notado eso bueno al menos yo lo considero un error que muchos dicen para que reinicio el sistema si en linux es innecesario pues déjame decirte que si es necesario porque si tú no haces eso no se vacía la memoria y aparte esos archivos que durante todo este proceso se están instalando bueno a ver miren ya para finalizar el video y no llevarme más tiempo miren como ya le quitamos el relleno aquí va a tener menos cosas para actualizar y por ende va a ser más rápido si tú seleccionaste si entre todo ese procedimiento está disponible o está dentro de esas posibilidades seleccionar un servidor que esté más cercano a tu país o que directamente sea de tu país el tiempo de respuesta va a ser más rápido entonces todo este proceso de descarga va a ser todavía más rápido incluso hasta yo lo he llegado a comparar incluso con Arch en algunas ocasiones en cuanto a velocidad simplemente cambiando el repositorio ahora ya una vez que terminó el proceso de descarga de todos esos archivos en punto de lean lo que dice la terminal dice desempaquetar o sea que está descomprimiendo ese punto de ahora pero eso no quiere decir que simplemente porque se haya desempaquetado se va a eliminar en automático o sea sigue en alguna ruta que sepa Dios donde quedó en una ruta rara que no es incluso la de los archivos temporales porque su función es muy distinta entonces en esa ruta misteriosa van a encontrarse todos esos archivos entonces esto de manera indirecta afecta al sistema porque hace que se te llene el disco duro más rápido y tú incluso ni siquiera te das cuenta y muchas veces hasta te puedes preguntar a ti mismo ¿por qué se llenó tan rápido el sistema operativo si no he instalado programas? ¿o por qué se llenó tan rápido si a lo mucho tengo lo más básico lo más indispensable? pues es precisamente porque esos archivos están ocupando espacio en algún lado y para que esa carpeta misteriosa se vacíe ¿no? pues se tiene que hacer el reinicio y sobre todo para que actualice todo de manera correcta digamos que si en algún momento se quisiera actualizar TILIX para que funcionara TILIX se tendría que cerrar ¿no? como en este caso el claro ejemplo de que todo este proceso se realizó correctamente y que tú lo puedes identificar de manera individual si tú te fijaste al comienzo de este video Firefox se ve con un icono todo feíto ¿no? que es como de las primeras versiones pues ahora mágicamente cuando te vas acá este icono va a cambiar ¿no? aquí también influye otra cosa importante que sería el tema de iconos que se está utilizando porque hay iconos que están demasiado obsoletos y que te está mostrando el Firefox anterior ¿no? entonces todo va a depender muchísimo de eso y este bueno es un error que yo veo bastante marcado y bueno a ver vamos a vamos a ver lo siguiente hay otra cosa que que son los famosos daemons ¿no? que no se pueden considerar como procesos tal cual ¿no? pero a pesar de que aquí en teoría tenemos la última versión disponible ya hicimos el update y después el upgrade vemos que no se están aplicando los cambios ¿no? en teoría ya deberíamos de estar por ahí de la versión 74 o 75 si es que no me equivoco de Firefox pero ¿por qué Fox Interest nos está mostrando aquí? es porque se necesita delay ese reinicio para que ocurra la magia ¿no? y a diferencia de tu linuxtuber favorito que por cierto de todas las personas que que han tratado de adivinar una sola persona ya ya lo escribió ¿no? y pues bueno algún día sabrán quién es tu linuxtuber favorito no mejor les iba a dar una pista pero mejor eso lo dejo para después este uno como anuncio rápido que yo les quería decir era que voy a estar cambiando el nombre del grupo de Facebook originalmente yo lo tenía pensado para la comunidad de Arch Linux era lo que más se comentaba pero quiero cambiarle el nombre antes de llegar a los 5 mil miembros del grupo porque después ya no se va a poder y quiero cambiarle el enfoque para que así entren usuarios Ubuntu usuarios de Fedora usuarios de Debian y todas esas personas pues puedan poner sus dudas y ya se puedan apoyar tanto de mí como de los administradores para poder resolverlos ¿no? y sobre todo que pues haya una comunidad más grande entonces eso ya se los voy a avisar en otro video ahora vamos a poner nuestra contraseña aquí muy importante también este podríamos habilitar Genome en Zork esto también es un punto importantísimo para que tú tengas ciertas características que te permiten transparencias animaciones y en general realmente se aproveche las características de tu equipo que normalmente siempre lo dejan por defecto en el Genome o en el Genome clásico pero yo voy a seleccionar Genome en Zork ¿no? vamos a colocar nuestra contraseña y nos vamos a bloquear ¿no? y es que yo veo no de veras no entiendo no entiendo ¿quién les dijo que no se necesitan los reinicios en Linux? desde mi punto de vista son importantes porque ayudan a refrescar muchísimas cosas o sea como yo les mencionaba hay procesos en segundo plano que a pesar de que te lo muestre como que el programa está cerrado sigue allí ¿no? sigue allí de manera indirecta y este y pues bueno es importante al menos no sé qué sería una una vez cada determinado tiempo aquí también este es algo importante ya tenemos Firefox en la última versión pero como aquí pueden ver es la versión no no la versión predeterminada se podría decir bueno a ver la versión más común de Firefox no es esta no a ver de hecho por eso quería instalar otro navegador pero vamos a darle en acerca de Firefox la versión normal ya la tenemos por ahí de la 70 y algo 75 si es que yo no me equivoco mal pero aquí por más que actualizamos este también es una duda importante ¿por qué no se actualiza? porque tenemos la Extender Support Release ahora si analizamos los pros que tiene la versión normal con la versión esta tiene más ventajas en cuanto a la seguridad la versión normal entonces a ver vamos a ver si para empezar ya me respeta una vez que ya se vació porque normalmente cuando tú haces todo ese proceso de instalación enorme que generalmente conlleva actualizar el sistema lo más probable es que no te deje a ver no te deje instalar debido a que ya se llenó ese espacio ¿no? puede que por eso no me haya dejado instalar Chrome ahora vamos a buscarlo como google guión Chrome vean no no se pudo vamos a poner Chromium por el momento ahí está aquí si nos dejó y pues en dado caso que también tengas este problema esto no lo puedo atribuir como error de aquí porque estamos en la versión testing entonces es normal que ocurra otra opción también sería que bueno si de plano no te dejó instalar el paquete de google chrome te lo bajas como .dev y lo instalas normalmente desde la terminal entonces vamos a hacer esto ¿no? para no quedarnos sin el navegador aunque sea de manera temporal para no quedarnos sin acceso a internet fórmense también este hábito algo que yo voy a cuidar muchísimo con este tipo de videos es que tú no te mal acostumbres a hacer ciertas cosas ¿no? que por ejemplo simplemente porque quieras cambiar de navegador y me quieras en parte hacer caso lo desinstales ¿no? y que al rato te quedes sin acceso a internet que eso es lo que yo al menos estoy buscando con esto ¿no? ahora bien ya que se instaló vamos a ir aquí y vamos a ir a la store vamos a hacerlo como realmente se debe de hacer veamos que aquí ya tenemos el navegador y vamos a ir a la store vamos a buscar vamos a buscar firefox no, no se ha encontrado aplicaciones vamos a darle aquí nuevamente no, no se encontró instalado pues vamos a desinstalarlo no, es más sí, yo creo que desde aquí vamos a buscarlo no, no está vean estoy en el apartado de instalado y no aparece vamos a hacer uso de la herramienta de Synaptic por eso también en parte muchas veces yo no considero que lo que viene instalado es lo mejor vamos a darle nuevamente sudo su aquí sí yo creo que ya no te debe de poner ninguna restricción vamos a darle apt espacio install y le vamos a dar Synaptic ahí está ya lo encontró pesa muy poquito de hecho incluso menos que la store y vamos a esperar a que termine aunque a mí me haya marcado error vamos a ver por qué yo no estoy en parte tan mal que realmente se encuentran los repositorios añadidos y que las limitantes no es tanto de que a pesar de haber hecho lo de la desinstalación de los juegos desde la terminal muchas veces necesitamos más permisos de los habituales y esas características no siempre las tiene las aplicaciones que son nativas no creo que ha de venir por aquí a lo mejor en utilidades no si no lo buscamos desde acá Synaptic gestor de paquetes Synaptic ahí está te va a pedir contraseña para poderlo utilizar voy a darle un enter la colocamos y vamos a esperar a ver espero que no les incomode tanto la resolución si no ahorita la cambiamos y aquí nada más le damos en cerrar lo importante es que aquí se identifique bien lo que estás haciendo a ver vamos a incluso hacerlo así un poquito más más grande aquí en la configuración y esto de ayuda para qué si nunca contestan vamos a darle en quitar de los favoritos por qué por qué interés abrió pantallas y vamos a elegir la de 1600 por 1200 para que no esté ni tan grande ni tan pequeña ahí está ahora bien vamos a buscar lo primero Firefox y esperamos vean que aquí tenemos el Firefox ESR pues vamos a desinstalarlo y vamos a ver si nos deja es que no a ver marcar para desinstalar completamente vamos a darle en marcar esto también bueno yo en parte recomendaría que si lo hicieran porque aunado al Firefox Extender Support Release vienen todos los paquetes de idiomas por eso no es que no se pueda trabajar con esto sino que ve cuántos idiomas o lenguajes están meramente ocupando espacio en su sistema entonces vamos a darle en aplicar y vean o sea te está quitando 229 megabytes nada más en el navegador imagínate cuánto hentai te cabe ahí entonces vamos a darle en desinstalar desinstalando eliminando todos los paquetes de idiomas porque obviamente no queremos nada de eso y aquí me parece bastante curioso porque te debería aparte de darte el ESR te debería de dar el Firefox normal aquí disponible en teoría te lo debería de dar y yo lo vi muy marcado en Kali Linux que allí si te deja no 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 tenemos nada relacionado a esto vamos a ver si aquí te está respetando lo de Google vamos a darle Google porque eso si está bastante raro que no te lo respete a pesar de haberlo hecho de la manera correcta no eso si está extraño Google Google para Android Google Tools Google Chrome un estable aquí está vean como incluso esto puede ser incluso más potente que la misma store ahora bien porque hicimos todo este proceso a pesar de que sea demasiado tedioso porque si se llegase a dar que tú te llegases a equivocar o sea yo netamente me estoy adelantando a que por puro error desinstalaste Firefox sin hacer este procedimiento mínimo no te quedaste sin acceso a internet o sea mínimo ya tienes este como como medida de seguridad para que no te quede sin nada entonces también esto incluso sería poner la opción beta pero vamos a dejarla estable vamos a darle en marcar y vamos a darle en aplicar y vean o sea ahí está entonces miren si es que llegaron a ser todo el proceso e incluso agregaron más repositorios como los que allí se muestran el relleno de Wine que yo no sé para qué fregados lo quieren lo de Palio Linux lo de Dino y demás herramientas que están dentro de esos repositorios si es que hicieron ese proceso y no les aparece dentro de la store normal utilicen Synaptic para instalarlo esto esto en parte si tú lo haces directamente en el Debian 10 booster posiblemente no tengas ningún inconveniente esto también se debe de que como la store se encuentra dentro de lo testing no está funcionando como debe pero a cambio de eso tenemos las aplicaciones más recientes vamos a esperar ya casi termina y vamos a ver ya por último para terminar el video vamos a ver si podemos reinstalar Firefox pero que no se instale la versión ESR que se instale la normal entonces esto de aquí ya lo pudiéramos estar cerrando ya una vez que se se instaló y ya si tú quieres ahora sí vuelves a desinstalar el Google el Chromium perdón porque ya tienes Chrome entonces ya en ningún momento por si algo llegase a salir mal y ya eso es a lo que siempre se te debe de formar ese hábito de hacer las cosas así es tedioso es laborioso pero una vez que lo haces 10 15 veces y te acostumbras a hacer esto de no quedarte siempre sin una aplicación ya ni siquiera ya hasta lo haces por inercia y sobre todo porque ya en una distribución más avanzada pues sí es es importantísimo porque muchas veces ya no hay vuelta de hoja en Arch te equivocas y felpaste porque ya no se pudo este vamos a hacerlo desde la terminal a ver si me da el Firefox normal que no sea la versión ESR y si no ya después tendríamos que compilarlo desde la página apt espacio install y le vamos a poner no es cierto vamos a loguearnos como administrador sudo su vamos a ponerle Firefox así sin nada porque no queremos la versión normal no Firefox aquí está raro que no lo acepte así pero bueno lo vamos a tener que compilar vamos a tener lo que guardar en las rutas correspondientes y incluso puedo aprovechar esto para instalar tanto la versión normal como la versión devole per edición entonces eso ya lo veríamos en el segundo canal creo que aquí si ya me adelanté a cosas que yo hago un tanto a la post instalación pero el punto es ese incluso aquí ya vamos a darle apt otra vez sudo su donen para el teclado apt remove chromium y aparte ahorita si tienen tiempo o sea no digan que que no porque si tienen tiempo para hacer esto con calma estar incluso pues practicando ¿no? de que ah vean 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 los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios se tiene que hacer el sudo apt auto remove para eliminarlo entonces vean como la misma terminal te va ayudando cosa que en otras distros un poco más complejas ya no se ve o sea ya directamente ya no te muestran ni siquiera estos auxiliares y yo creo que esto si va a ser definitivo leyendo la base de datos no ah vean la desviación de usr bim firefox a firefox real por firefox vean vean hasta incluso aquí también te lo vuelvo a mencionar bueno ya no se mostró por acá pero aquí bueno si tú pausas el video y lo regresas un poquito te va a decir que te está quitando el firefox esr y te lo está sustituyendo por el otro no ahora vamos a hacerle caso vamos a pegar el sudo apt auto remove para que te quite todo ese relleno vean cuánto te está ocupando esos juegos o sea imagínate cuánto hentai te cabe allí esa es la clave cuando aprendas a quitar el relleno vas a valorar cuánto 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 cuántas cuántos vídeos de hentai puedes almacenar ahorita con todo lo que ya estamos quitando llevamos un poquito menos de 500 megabytes que es medio gigabyte entonces imagínate hasta esa pregunta siempre cuánto hentai me cabería en ese medio gigabyte no bueno vuelvo a repetir lo mismo puede que para que en ocasiones se apliquen los cambios si tengas que que reiniciar pero vean a comparación de como empezamos el vídeo pues ya está un poquito más limpio no de plano pues no no se dejó entonces lo vamos a acabar quitando y compilando nosotros mismos yo creo que sí y es más como somos gente decente vamos a dejar el de voleperedition vamos a brincarnos vamos a brincarnos todas estas restricciones porque de plano no desinstalar completamente y aplicar sí porque no 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 eso sí que es imperdonable que te estén forzando a utilizar una versión de soporte extendido ya ven ya ven ya ven por qué me encanta Fedora ya ven por qué amo Fedora pues este tipo de cosas y pues nada creo que con esto en parte daría como inaugurado la serie de tutoriales que van a estar en ese segundo canal espero y te haya gustado espero y te haya sido de utilidad aquí no tomes en cuanto no tomes en cuenta tanto la dificultad de lo que se tiene que hacer sino que más que otra cosa aprendas tal vez un poco de directorios de cómo está funcionando todo en segundo plano de por qué me enojo tanto o no vamos a añadirlo a los favoritos vamos a quitarlo de los favoritos esta store ya vimos que no sirve para nada y vamos a poner el gestor de paquete synaptic esto según la prioridad yo lo voy a poner por acá esto normalmente lo cambio por Lollipop y pues ya es cuestión de ir viendo ya vamos a dejarlo completamente limpio vamos a quitarlo más que se pueda pero eso ya lo veríamos directamente allá con la instalación de Firefox de Wallet Editor pues eso sería todo por mi parte porque ya de plano muchos se enojan de que yo me agarro todo el tiempo pero lo quise mostrar sin errores y pues nada espero les haya gustado creo que desde que empezó el video todo lo que les dije ya lo apliqué hasta aquí y pues nada si quieres ayudar a mejorar el contenido del canal puedes apoyarme en patreon.com slash satiel o en el link de paypal paypal.me slash satiel todo en pro de mejorar el contenido y cada vez traerte cosas más de mejor calidad ¿no? y pues bueno eso sería prácticamente todo en el segundo canal vamos a ver cómo instalar y compilar Firefox de Volipper Edition y la versión normal para ya quitar ese Firefox ESR a pesar de que estamos en la versión testing ¿no? de hecho incluso si tienes dudas o si piensas que no se aplicaron los cambios ahora sí definitivamente es que realmente hay mucho por hacer este vamos a ponerle neofetch ah que la no está porque no estamos como super usuario no puede ser que no me acuerde de la contraseña ahí está apt install neofetch dona para el teclado a ponerle que sí rapidísimo rapidísimo que obviamente allí todo el rato dice testing pero si no lo ven allí en la terminal en grandote es como si no hubiera hecho nada según ustedes y pues nada este lo que les mencionaba se le va a cambiar el nombre al grupo ya después les avisaré cuál yo no uso telegram porque no soy virgen este y que más ahí está debian genio linux bullseye de versión sit si digamos tú tienes debian 10 booster y haces ese cambio de repositorios te va a quedar aquí ¿no? como un debian bullseye y pues nada más ya después veremos el comando que es el dist upgrade que es para actualizar absolutamente todo y eso de los temas de las fonts de los iconos yo creo que en parte yo lo siento un tanto innecesario porque ya lo vimos muchísimas veces pero si lo quieren como video actualizado pues ya les mostraré otra manera de instalar iconos sin meterte al usr char icons sino a una ruta que normalmente se encuentra oculta que es como genérica ¿no? pero pues ya no les quito más su tiempo espero les haya gustado espero les haya hecho enojar suscríbete a ese segundo canal porque me apoyarías muchísimo con eso ya estamos a 15 suscriptores de llegar a los mil ya para que me calle y pues nada este le voy a pasar algo porque si se lo ganó ese suscriptor que sabe quién es que le atinó a su linuxuber favorito que yo le contesté en ese comentario le voy a regalar algo por twitter porque también se contactó conmigo y le voy a estar enviando algo 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 entonces pues nada más comenten comenten ya saben siempre a los de aunque pongan yo sé por qué iría a mi sirve y para qué te interesa esto tanto si dan algo tan fácil y yo por eso utilizo Arch Linux y Arch Linux es la mejor distribución del mundo y yo utilizo Linux porque ahí no hay ningún problema y es donde sacas tus web papers y te odio pero ya me suscribí a tu segundo canal y nunca dices nada y por qué siempre dices lo mismo y por qué no instalas este por qué no proclamas con el ejemplo y demás cosas que de verdad me hacen el día y pues nada este y por qué iba a decir una palabrota pero están mis hermanas y pues nada nos vemos en el próximo vídeo bye